Y nuevamente, con bastante cariño, el Grupo Néstor, con sabor Miro tus ojos tan cansados de llorar, y yo cansado siempre, siempre de escuchar Que empecemos otra vez, que olvide tu infidelidad, pero te juro que esta vez no caeré Y no me beses que tus labios llevan ya, el sabor de otra boca que te amo No te desvirtas que ya no, no quiero hacerte el amor, toma tus cosas de una vez y márchate Márchate, márchate, no te quiero ver Márchate, márchate, no te perdonaré Márchate, márchate, no te quiero ver Márchate, márchate, no te perdonaré Márchate Música Música Miro tus ojos tan cansados de llorar Y yo cansado siempre, siempre de escuchar Que empecemos otra vez, que olvide tu infidelidad Pero te juro que esta vez no caeré Y no me beses que tus labios llevan ya El sabor de otra boca que te amo No te desvistas que ya no, no quiero hacerte el amor Toma tus cosas de una vez y márchate Márchate, márchate, no te quiero ver Márchate, márchate, no te perdonaré Márchate, márchate, no te quiero ver Márchate, márchate, no te perdonaré Música 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 Música